Tu mirada eleva el alma Carra de mi destino, enséñame junto al río Antes de llegar la luna, como niños escondidos Descubrir cuándo se ama A qué volver, si igual que ayer Será mi calma insana Yo, lejos de mí Me quedo ahí Bailando abrazo el alma Madrugada sin descanso Silencioso se hace el ruido Como rueda de un amargo Cuenta el fuego de sus líos Primavera, sol de otoño Como la noche pasada No había hecho tanto frío Veranito de tormenta A qué volver, si igual que ayer Será mi calma insana Yo, lejos de mí Me quedo ahí Bailando abrazo el alma Bailando abrazo el alma